Bueno, ya estás aquí en un nuevo vídeo. Estamos con una nueva serie aquí en el canal y vamos a empezar este juego, este nuevo juego, What Remains of Edith Finch, que es un juego que ha empezado ahora mismo, por eso he empezado a grabar. Empieza así, directamente. Y bueno, para informaros un poco de lo que va y eso. Es un juego, digamos que es un walking simulator, en el que prima, digamos, lo que te cuentan, la historia o lo que te quiera transmitir el juego. Un walking simulator, aunque no es... Bueno, sí, se puede decir un walking simulator, pero no al uso. Es un poco distinto a los demás, o por lo menos por lo que yo me fijaba en él, que ya lo tenía ahí enfilado, en el punto de mira. Y es What Remains of Edith Finch. Y eso, digo que la mayoría de walking simulator te van contando una historia, ya sea por el protagonista o un narrador, te va contando una historia y van apareciendo subtítulos. Los subtítulos van a aparecer abajo, pero en este caso, en este juego, los subtítulos están en puntos de interés. Digamos que, por ejemplo, si ha habido alguna historia con... Yo qué sé, si estamos en una casa, por ejemplo, y vamos a atravesar una puerta, o sea, a lo mejor aparecen como letras, que son los subtítulos en realidad. Y te cuentan lo que pasa, yo qué sé, por ejemplo, en esta habitación, pues me ocurrió tal cosa. O yo qué sé, en este jardín, cuando, yo qué sé, vas al jardín, a ver que no lo sé, pero, por ejemplo, vas al jardín, te fijas en una flor, pues esta flor en la que me recuerda, no sé qué. Hay como, digamos que subtítulos en puntos de interés y es bastante chulo. Ahora lo veréis, ¿vale? A lo mejor no me ha explicado muy bien, pero bueno. Voy a ver el audio. Vamos a poner que se oiga, ¿vale? Un poquito, un puntito más. Porque en esto prima también... Bueno, la banda sonora la he estado escuchando un poco y está bastante bien. Bueno, lo que estáis escuchando ahora también. Y eso, vamos a empezar el juego, que no dura mucho, son como tres horas. Tres, tres horas, cuatro o algo así, depende de cómo juegues, supongo. Y también es un juego de exploración, así que, bueno, veremos viendo a ver qué tal. Pero bueno, tenía muchas ganas de jugar a él porque tenía muy buenas críticas, la verdad. Y yo la verdad es que lo vi y dije, tengo que jugar al juego este. Las ofertas de Steam estas de verano han caído, ¿vale? Tampoco ha estado muy rebajado, así que a lo mejor no os podéis esperar alguna que otra oferta, ¿vale? Si no os merece la pena a lo mejor pagar por, no sé, 15 euros por tres horas de juego, ¿vale? O sea, es comprensible, pero bueno, yo tenía ganas de jugarlo y espero que nos transmita buenas emociones o lo que sea, ¿vale? Lo que quiera transmitir el juego. Que bueno, que lo importante es con lo que te quedes, ¿no? Así que, nada más, bueno, es un juego desarrollado por Giant Sparrow, que creo que lo habéis visto en el inicio, más o menos. Así que, nada, Walking Simulator no tiene, yo creo que, una gran jugabilidad. Estos juegos carecen de ella, pero bueno, a lo mejor nos sorprende, quién sabe. Simplemente, pues a lo mejor, pues es avanzar y avanzar, ¿vale? Y que te vayan contando una historia, pero bueno. Por lo que veo, no he querido ver mucho más, ¿vale? Sobre esto, simplemente he visto un tráiler de una casa. Y ya he visto lo de los subtítulos y demás, como te cuenta la historia, y ya no he querido ver mucho más. Esto parece ser que es el árbol genealógico, supongo, de Edith Finch. Que me dicen por aquí, de Finches, Edith, o seremos nosotros Edith, a lo mejor. No sé. Tampoco me he leído ni la sinosis ni nada, o sea, no he querido spoilearme nada. Pero parece ser como que trata de su familia, ¿no? What remains of Edith Finch, lo que queda, ¿no? De Edith Finch, más o menos. Así que, venga, vamos al lío. Aquí empieza directamente. Estamos como en un bar, bueno, en un ferry. Sí, en un ferry. Vale, ahí el título, donde el juego. What remains of Edith Finch. Vale, parece ser que estamos viajando hacia algún lado. Tenemos una mochila. Flores. O flores, lo que sea esto. O sea, a lo mejor vamos a visitar a alguien. Bueno, ya veis que es sencillito. Aquí a lo mejor creo que solo tengo que dar click. Edith Finch, parece como el diario, ¿no? O lo que sea esto. Las notas. A lo mejor de esto no va a hacer sentido a ti. Y me siento desgraciado por eso. Solo voy a empezar en el principio. Con la casa. ¿Veis? Esto es lo que me molaba. Que te contaban como... Eh... No hay subtítulos, digamos. Subtítulos normales. Que normalmente te aparecerían abajo. Y esto, esto me mola. Ya veis que... Lo que nos ha contado es por... ¿Veis que vamos encontrándonos... Nos vamos encontrando cosas y nos va... Contando las historias de sitio. Por cierto, esto... Su hermano de cuatro años desapareció. ¿Desapareció? Wilton Finch. ¿Cómo la tío? Por cierto, el juego no se ve mal, ¿vale? Gráficamente está bien, así que... No esperéis ponerlo todo a tope. Si tenéis un ordenador decente y eso. Yo sobre todo le... Hombre, tampoco creo que esté optimizado bien, ¿vale? Pero bueno... Yo voy a intentar fijar en todo, ¿vale? Para intentar... Sacar la máxima... Historia posible. Podemos correr. Había que estar a los 11 años. Pero no le dejaban entrar en los cuartos, tío. En su propia casa. Esto parece como Zoom. Oye, ya veis que no tenemos interfaz. Todavía no nos... Han explicado mucho. Eso... Y eso es una casa, tío. Joder. Además, creo que esa es la que se veía en el trailer que vi. Una casa muy para arriba. Muy empinada, quiero decir. Nada, ya veis la interfaz, que es simplemente hacer un clic, supongo. Sí. Ya veis que interactuamos así. O sea, no hay mucho más, ¿vale? Que ya os digo que eso... Hostia. Se ha muerto su hermano. A ver si lo podemos ver aquí un momento. Lewis. Hostia. 1988 a 2010. Hostia, pero en tanto muertos, entonces. Hostia. A lo mejor nos van a contar la historia de... De ellos, en vez de... Bueno, y a la vez de Eddie Finch, ¿no? Que supone la protagonista, porque es la única que... Que no tiene... Fecha, digamos, de... De muerte, ¿no? Interesante. No pasar. Supongo que pasaremos. Aquí le dejó una llave en el testamento. Bueno, para algo de la casa, supongo, si vamos para allá. Hostia, me está molando, ¿eh? Me está molando. Eh, parece ser que podemos ir por aquí abajo. O por aquí. ¿Por dónde vamos, tío? Es que no me quiero saltar nada. Vamos por abajo, a ver. Espérate, espérate. Yo me quiero saltar nada. Vamos a ir avanzando un poco. Correr creo que no se puede. Simplemente es el zoom. O sea, no hay más. O ya es de pezuñas. Ah, mira, un cero, ¿no? Un cero batillo. Sí, un cero. Me está dejando la intriga de ir por abajo, tío. No me extraña. Pero ahora he tenido preguntas sobre mi familia, pero solo el hogar sabía las respuestas. O sea, está en busca de respuestas. El hogar fue exactamente como lo recuerdo. Lo que había estado sueñando. ¿Veis? Como cada vez que miramos en algún sitio, tienen algo que contarnos. Esto me mola. Vale, quiero hacer este recorrido para ver si nos cuentan algo, ¿vale? En el caso de que... Claro, es que a lo mejor nos cuentan la misma historia, por aquí. Ah, nos dan un logro. Todos los caminos. O sea, que hay varios caminos para elegir. Cabrones, tío. Bueno, vamos a intentar que nos diga todo lo posible. Lo malo es que no se puede correr, entonces... Si vamos por todos los sitios... Bueno, tampoco pasa nada porque el juego no dura mucho, ¿vale? Así que... Y además es esto, es un walk-in simulator. O sea, que tampoco... Tampoco me sabe mal perderme por aquí, ¿vale? No, pues parece ser que solo nos cuenta esto. A ver, por aquí. Vale, eso es... Hostia, que nos vemos el cuerpo. Tenemos como un anillo. No en muchos juegos pasa esto, ¿eh? Que te ves la parte de abajo. Mola. Creo que no se puede correr. Esto es que... No, simplemente un zoom. Eh. Vale, parece ser que no hay nada más. Esto está muy oscuro. Además el día está nublado. Bueno, pues parece ser que sí que te cuentan un poquito. Aunque si vas por la principal... Esto está secundario. O sea, quiere decir... Solo nos ha contado lo de los troncos. O sea, que era... Era simplemente para eso. Si nos cuenta lo de los troncos... Bueno, los... Los troncos. Los árboles. Simplemente... Esto. Por haber visitado esto de los árboles. Tampoco hubiera pasado nada si nos... Si nos lo saltamos, ¿eh? Vale, vengamos. Pero bueno, yo como esto... Es de historia, ¿vale? Pues yo me perderé. En varios caminos. Si me dejan. Una canasta. El sonido de... De ranas. Por aquí puedo ir. No. Eso que es. Está todo esto como destruido, ¿no? Como abandonado. Aquí hay como una silla. O sea, que aquí a lo mejor... Pasaban las tardes. Esto, ¿qué coño es, tío? I asked a Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was six. Me pareció como una broma extraña para mí, incluso entonces. Vamos a seguir. Es que mira la casa, tío, cómo está destruida. Podrida, yo creo, porque es madera. Y mira cómo está construida hacia arriba, tío. Qué cojones. Pues no me extrañas, en esta casa. Es que imagínate dormir ahí arriba, ¿sabes? Ahora, como 17 años, sabía exactamente qué eran esas palabras. O sea, que tenemos 17 años ahora mismo. Bueno, tiene Edith Finch. 17 años. O sea, que tiene el miedo a la casa. A ver, no me informan mucho, pero no creo que sea un juego de terror. Me decepcionaría mucho, la verdad, si fuese un juego de terror. A lo mejor no lo creo. He leído críticas y no van por ahí. Lo que me den miedo los juegos de terror es que no me gustan, simplemente. Aunque bueno, como Wookie Simulator, a lo mejor tampoco pasaría nada. Yo voy a explorar todo. Mira, por aquí hay algo. Ay, nos podemos asomar ahí. Vale, parece ser que esta en la entrada me da a mí. Porque aquí no podemos interactuar. Tía. Sí, sí, ya lo he oído. Quiero mirar esto por aquí. Supongo que nos dirán que estaba cerrado. O que está cerrado, ¿no? Esto es para las plantas, ¿no? Y el jardín. Espero que el clave pueda deslizar la puerta del frente. No lo hizo. Vale, esto tiene más sentido. Joder. Qué de libros, ¿no? Está todo como... Dejado. Creo que no puedo hacer nada más. Vale, ya sabía yo. Que todos los juegos yo ya me los huelo, tío. Sé cómo se hacen ya. O sea, no sé cómo se hacen. Sé cómo lo hacen. Así que hay que entrar por el otro lado. Pero claro, como yo soy un listillo... Me adelanto. Por la entrada del perro, tío. Vale, se está guardando. O sea que... Se guarda cada vez que pasamos de zona o algo, a lo mejor. Ah, o sea que no hay corriente ni nada. Pero siga habiendo cosas aquí, ¿no? Mira, incluso hay coche aquí. Vamos, claro. Pero es que todos están muertos. Simplemente viene la tía esta, supongo. Para encontrar respuestas, ¿no? Ya veremos. Por la primera vez en años. Enero de 2010. Esto es un monestar antiguo, ¿no? También me recuerda ahora mismo al Gone Home, macho. Que por cierto, lo tenéis en el canal, por si lo queréis ver. Lo que pasa es que ese sí que es más de exploración. Porque te cuenta la historia por cosas que ves, que lees y demás. Pero en vez de una familia, solo eran memorias de una. Edith, Eddie, Dawn, Lewis. Edith, Eddie, Dawn, Lewis. Eddie ha muerto también. En el 2010. Edith, Lewis. Sí, era el hermano, ¿no? Milton y Lewis eran el hermano. Edith. Vale, Dawn. Dawn. ¿Quién era Dawn, tío? La madre. No sé. O la abuela. O sea, a lo mejor estos no son los de la foto tampoco, o sea que... No sé. En memoria de Lewis Finch. Vale, también me he fijado en una cosa, que en el exterior como que... Yo creo que es donde más, menos optimizado está aquí dentro de la casa, obviamente. Es que... Bueno, está capado creo que a 120, porque no me sube más. Pero no baja de 120, o sea que... No vais a tener problemas, ¿vale? Simplemente ir a el exterior, que ahí sí que creo que consume más. Todavía hay platos por aquí. O sea, después de que Lewis empezó a trabajar en la cannería, todos nos cansamos de comer salmón. Excepto nuestro gato, Molly. Tenía una gata que se llamaba Molly. ¿Pero qué pasa? ¿Que se marcharon así de repente? ¿Por qué sí? No voy a mirar qué por aquí. No, este supongo que era la casa. O sea, la casa de la... La entrada. Mi mamá no era mucho de optimista, pero... Nunca parió de creer que mi hermano Milton era vivo. ¿Y qué pasó al final? ¿En medio del alboroto? ¿Qué cojones pasó, tío? Aquí parece ser que vamos a ir para arriba. Quiero mirar aquí. Porque ahí parece que puedo... Bueno, hay como una habitación, pero bueno. Voy a ver. Aquí también hay como... Mira. Para ir para abajo. Bueno, aquí como no hay ningún sitio para salir... Porque aquí no se puede salir para afuera, supongo. Vamos a explorar esto primero. ¿Estaban empaquetando? O sea, quiero decir, estaban de mudanza o algo, no sé. Esto supongo que será la cama, ¿no? Del gato. O de la gata. Es como una bomba se cayó, matando a todos, pero aburrido el furniture. Mi mamá era la única de nosotros que podía imaginar la granada Edie viviendo en un hogar. ¿Eso qué es? ¿Eso de ahí qué es? El garaje, ¿no? De donde venimos. Pues creo que ya está por aquí, ¿no? O sea, no podemos salir aquí. ¿Puedo ir para abajo? Por aquí, pero bueno, vamos a ir. Voy a echar un vistazo a esto. Pero esto está como sellado, ¿no? Incluso con la espuma está... ¿Para sellar? ¿O qué? Sí, creo que no podemos ni entrar. Vale, podemos subir, pero creo que vamos a bajar primero. Vale, aquí. Bárbara. Bárbara. Great-grandpa Sven built a music box for Bárbara, along with the rest of the house. Bárbara Finch. No, o sea, la llave no encaja. Que no quería que... Claro, porque había dicho que no... No sabía, ¿no? Alguna zona de la casa. ¿Esto qué? Simplemente para volver a ponerlo. ¿Qué coño habrá aquí? Está sellado entero. Bueno, ya vamos 27. Vamos a... Seguir un poquito más. Ah, que la sé yo. Joder. Hostia. O sea, que esta no la sé yo Esta habitación, tío Vale, pues como primer episodio, vale, lo vamos a dejar por aquí No sé si se ha guardado Porque no sé en qué punto realmente guarda Supongo que te avisa No sé, pero bueno, lo dejaremos por aquí, vale Me está gustando, tiene mucha intriga Todavía no sabemos ni lo que pasa en la historia Así que nada, lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo con más What remains of Edit Fins, vale Así que nada, venga, hasta la próxima